Para combatir los principales rezagos, principalmente la generación de empleo y apoyo al campo en Isamal, el Ayuntamiento está trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para acercar los diversos programas que benefician a este sector de la población, informó el alcalde Fermín Sosa Lugo. En Isamal sabemos que es turístico, pero realmente estamos trabajando con todas las secretarías del Gobierno del Estado. Afortunadamente tenemos muy buena relación con el gobernador, con los secretarios, para poder estar atacando todos los sectores, el agropecuario, todos los sectores realmente donde todos necesitamos, no todos necesitan una ayuda. Señoró que en cuanto a la generación de empleo, Isamal requiere del establecimiento de nuevas empresas, pues el 15% de la población se traslada a Mérida o a estados vecinos para conseguir una plaza laboral. Pues estamos invitando, estamos invitando a las empresas a que vengan a invertir, por medio de nosotros como las autoridades del municipio, pues estamos dando todas las facilidades que sean necesarias para que Isamal, para que la gente vaya a invertir en Isamal y obviamente se esté creando estos empleos que sabemos que en todos lados hacen falta. Con imágenes de Adrián Castillo, Merle Gómez, Notivisión.